Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy quisiera darles un bonito pensamiento de lo que decía el señor famosísimo Shakespeare. Me gustó mucho y por eso quiero compartírselos. Dice, Shakespeare decía, siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, esperar siempre duele, los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte, la vida es corta, por eso amala, sé feliz y siempre sonríe. ¿Qué les cuesta sonreír? A veces uno va al seguro o a algún lado así y te quedas en tu cara de feo. Sonrían, sean felices, vive intensamente y recuerda, son unos puntos muy especiales que dijo. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de odiar, ama. Antes de gastar, gana. Y antes de rendirte, intenta. Y antes de morir, vive. Vive la vida, porque esta vida nomás se vive una sola vez. Gózala. Y pues, como ven, mis amigos, es un muy bonito pensamiento. Aquí se los paso para que, si quieren seguirlo, adelante. Amigo, como siempre, les mando un abrazote a todos mis amigos de YouTube, Facebook y Twitter. Búsquenme en mi página de YouTube, Enrique Ignacio González Álvarez. Ahí tenemos más de 300 videos. Que haya casi 3,000 suscriptores. Como siempre, su amigo Quique. Nos vemos. Bye, bye.